En una operación que se dio en aguas del Pacífico Sur, el Servicio Nacional de Guardacostas interceptó una embarcación sospechosa de transportar droga y detuvo a su tripulación. Como parte de las labores conjuntas, las autoridades estadounidenses sobrevolaron el Pacífico Sur y de esta forma observaron una lancha sospechosa. De inmediato alertaron a las autoridades de Guardacostas, cuyos oficiales se desplazaron al sitio. Se trató de una embarcación tipo nauta de 36 pies con dos motores de 75 caballos de fuerza, de bandera ecuatoriana con el nombre Valentina, y en la cual iban tres tripulantes a bordo, dos de ellos ecuatorianos y uno colombiano, mismos que resultaron detenidos. La embarcación, la aparente droga y los detenidos fueron trasladados por las autoridades del Guardacostas hasta la estación de Quepos para la respectiva inspección y recolección de indicios por parte de la PSD. Los sospechosos quedaron identificados como Ortiz, capitán ecuatoriano de 38 años, Kijije, ecuatoriano de 41 años y Minota, colombiano de 44 años, todos sin antecedentes en el país. Tras esta labor, los oficiales de la PSD determinaron de que se trataba de 192 paquetes de aparente cocaína, cada uno con un peso aproximado al kilogramo, droga que fue decomisada al igual que 24 pichingas, 8 con combustible y 16 vacías. Se decomisó la embarcación, dos motores de 75 caballos, equipo electrónico de navegación y 35 dólares. Seguimiento, vigilancia, investigación de más de 48 horas. Este fin de semana se logró la incautación de una lancha procedente de Colombia con 192 paquetes de clorhidrato de cocaína. En la misma venían dos ecuatorianos y un colombiano que fueron detenidos y pasados a los tribunales. Este tipo de trabajos se logra gracias a la colaboración estrecha que tenemos con el gobierno de los Estados Unidos, Guardacostas de Costa Rica y la Policía de Control de Drogas. Es un trabajo en equipo cuyos resultados se han venido dando constantemente y que evidencia que el trabajo coordinado y conjunto siempre da buenos resultados. Los tres detenidos fueron presentados ante el Ministerio Público por la supuesta Comisión del Delito de Tráfico de Drogas.